Firmamos un convenio de colaboración con el gobierno de la Ciudad de México en materia de innovación tecnológica para aquilizar los trámites que realizamos en ESA. La cantidad de trámites que tenemos del más de millón de habitantes, bueno, pues es impresionante. Y hoy el reto que tenemos en ESA es trascender a tener este expediente digital. Logramos recopilar más de 50 trenzas en la jornada de corte de cabello por amor a ESA, en apoyo a niñas y mujeres con cáncer. Realizamos trabajo de bacheo en calle Valle de Dupar, entre Valle de Volga y Periférico y Avenida Pantitlán, entre calle Canelos y Avenida Carmelo Pérez. Hicimos trabajo de balizamiento en la Avenida Sor Juana y así seguiremos cubriendo calles y avenidas de todo ESA. Nuestra brigada para prevenir inundaciones sigue atendiendo las peticiones de las y los vecinos en esta época de lluvias. Realizamos trabajos de limpieza, poda y el retiro de basura en la lateral de Avenida Central, en la colonia Campestre Guadalupana. Llevamos a cabo la Mesa de Construcción de Paz para evaluar y reforzar con los tres niveles de gobierno el trabajo de seguridad en ESA. Las redes vecinales por cuadra realizan juntas con las y los vecinos para hablarles de métodos de seguridad en caso de emergencia. Consiste más que nada hacerles saber a la gente lo primordial que son números de emergencia, que contamos con el 57 3x43. Llevamos a nuestro Coyote 1 a una de las prácticas que se realizan en el Nesatlón de verano 2022. Muchas niñas y niños pudieron conocer e interactuar con el helicóptero municipal. Y en este momento que estamos con ellos, pues ellos lo pueden tocar, pueden sentir quién es el que vuela y quiénes son los que vienen a bordo. Festejamos el Día Internacional de la Juventud, dando escenario y exposición a bandas originarias de ESA. Nesa, Capital Multicultural.